Alcalde Melo Castro gestionó 28 mil millones ante OCAD Paz, lo cual permitirá hacer realidad varios proyectos para cumplir el sueño de cientos de familias vallenatas que por años han deseado contar con energía y agua potable. El más reciente de ellos es de energía fotovoltaica por un valor de 7 mil 806 millones para beneficiar a 2 mil familias de 11 veredas. Cuba Putumayo, El Palmar, Tierras Nuevas, Sabanitas, El Mamón, La Montaña, La Montañita, Las Estrellas, Nuevo Mundo, Nueva Esperanza y Cominos de Tamacal. Semanas atrás se había aprobado el proyecto de energía fotovoltaica que tiene un valor de 10 mil 210 millones para la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en 12 veredas de Valledupar con el fin de favorecer a 2 mil 335 personas en 508 viviendas de las veredas Buenos Aires, Cantarrana, El Oasis, El Túnel, La Guitarra, Los Jardines, Los Laureles, Los Palmitos, Marquetalia, Monte Cristo, Sicarare y Tierras Nuevas. De acuerdo con Castro González, este sistema amigable con el medio ambiente no solo permitirá que las comunidades cuenten con el servicio de energía solar, sino que a su vez aportará el fortalecimiento de proyectos productivos en esta zona del municipio. Celebramos la aprobación del segundo proyecto de energía fotovoltaica en nuestro municipio por valor de 7 mil 806 millones de pesos, que beneficiará a 388 familias de 11 veredas del corregimiento de Azúcar Buena. Son 2 mil personas que tendrán la oportunidad de tener energías limpias. Seguimos invirtiendo en la zona rural para devolverle al campesino la esperanza de una mayor calidad de vida. Ya son 28 mil millones de pesos de los Cat Pass gestionados que están llegando a las zonas más apartadas y más vulnerables del casco urbano. Seguimos comprometidos con hacer estas inversiones prioritarias que van a contribuir con el desarrollo de nuestra gente. El tercer proyecto se trata de la optimización del acueducto de Patillal por 10 mil 495 millones para beneficiar a toda la población del sector con el preciado líquido y mejorar la cobertura, calidad y continuidad del agua potable, lo que sin lugar a dudas, representará el impulso que necesita el corregimiento para seguir creciendo dentro de todos sus atributos. En el mes del amor y la amistad, visita a Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias.